Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este grupo de estudio Reflexionen sobre esto. El libro recopilatorio de las enseñanzas del tibetano y de alisbeile donde figura la expresión Reflexionen sobre esto. Estamos en la sexta sesión y hoy es martes 10 de mayo del 2022. Aquí tenéis la lista de referencias de las citas que aparecen en estos libros. Tanto como en Sirviendo a la humanidad Reflexionen sobre esto, la muerte, el alma, la cualidad de la vida, el sexo, el ángel solar, etc. Aquí finalizó la sesión número 5, la anterior. Dice, mientras se perfecciona este proceso, a fin de que controle el alma, el periodo, desde el punto de vista de la conciencia limitadora de la personalidad, es muy extenso. El tipo de rayo al cual pertenecen los vehículos aparecen constantemente y el rayo de la personalidad comienza a controlar la vida. Finalmente, el rayo del alma empieza a dominar al de la personalidad y a subyugar su actividad. Repelido. Micrófonos cerrados, por favor. Dice, con el tiempo el rayo monádico asume el control, absorbiendo en sí mismo el rayo de la personalidad y el del alma, en la tercera y quinta iniciaciones. Y así definitivamente se subyuga la cualidad y permanece solo aquel que es. Con el tiempo el rayo de la monada asume el control. La cuarta iniciación, absorbiendo en sí mismo al rayo de la personalidad y del alma. Tercera y quinta iniciaciones. Y así definitivamente se subyuga la cualidad y permanece solo aquel que es, que es la monada. Para los aspirantes y discípulos la tarea inmediata consiste en, primero, la unificación del alma y el cuerpo por intermedio del alineamiento. Unificación de alma y cuerpo por intermedio del alineamiento. Dos, construcción del puente Antakarana, empleando los seis métodos o medios que deleneé anteriormente y así evocar respuesta de la tríada. El concepto alineamiento, invocación, evocación, constituye las tres ideas principales que deben recordar a medida que continúen en este estudio. Alineamiento, invocación, evocación. Tres, los aspirantes y discípulos en probación están ocupados con el proceso definido de centralizar su conciencia en el alma. Este proceso está compuesto de dos partes. Ocupados en el proceso definido de centralizar la conciencia en el alma. Este proceso está compuesto de dos partes. 1. La intensificación de la vida de la personalidad para ser desarrollados al máximo sus poderes individualistas. 2. El avance hacia la luz y el contacto consciente con el alma. 3. Involucra la primera etapa del proceso de alineamiento. El esfuerzo concentrado y enfocado de acuerdo al rayo y propósito de la vida del alma. 3. Involucra la primera etapa del proceso de alineamiento. 4. Involucra el esfuerzo concentrado y enfocado de acuerdo al rayo y propósito de la vida del alma. 5. Ello puede adoptar la forma de intensa dedicación a un esfuerzo científico o de profunda concentración en el trabajo espiritual del mundo o de consagración total al esfuerzo humanitario, no importa cuál sea. 5. Dice el tibetano, llamo la atención sobre lo que acabo de decir. 6. Involucra la primera etapa del proceso de alineamiento. 7. El esfuerzo concentrado y enfocado de acuerdo al rayo monádico de la vida del alma. 7. Dice ello puede adoptar la forma de intensa dedicación a un esfuerzo científico o de profunda concentración en el trabajo espiritual del mundo o de consagración total al esfuerzo humanitario, no importa cuál éste sea. 8. Llamo la atención sobre lo que acabo de decir. 8. Este proceso de alineamiento, cuando se encamina mediante una actividad sabiamente elegida, es un enfoque para toda la vida o para un periodo de tiempo inmenso. 9. De ahí que la actividad, la actividad esotérica, acompañada de una actividad material, es el mejor camino para llegar a la casa del padre. 11. Fusionamos la personalidad, la integramos, la ponemos al servicio del alma y al final quien domina es la propia monada. De ahí el trabajo de todos aquellos que nos han precedido. Y trabajo cuando vieron un ideal se consagraron a él. Ojalá nosotros lo hiciéramos con inteligencia, no a través del plexo solar, sino utilizando los chakras superiores. 11. En cada caso, el poder motivador debe ser el mejoramiento, llevado a cabo por medio de un máximo esfuerzo, pero dados el recto móvil y el esfuerzo para desarrollar simultáneamente un buen carácter y un propósito estable, 12. El aspirante a discípulo en probación hallará oportunamente que ha podido establecer una definida relación con el alma. 13. Habrá descubierto que el sendero de contacto entre alma y cerebro vía la mente se ha abierto y que él ha dominado la primera etapa en el necesario proceso de alineamiento. 14. En cada caso, el poder motivador debe ser el mejoramiento. 15. En cada caso, el poder motivador debe ser el mejoramiento. 16. Se ha descubierto que el sendero de contacto entre alma y cerebro vía la mente se ha abierto y que él ha dominado la primera etapa en este necesario proceso de alineamiento. 16. 4. Tendieron a creer que el alineamiento es un proceso por el cual la personalidad se pone en relación con el alma y exactamente es así. No obstante, alineamiento es un término que en realidad abarca cuatro procesos. 16. Alineamiento del alma y la personalidad da por resultado una relación consciente con el reino de Dios. 17. De otra manera entendido, sería una relación directa entre el cuarto y el quinto reino a nivel macrocósmico. 17. Alineamiento del alma y la personalidad da por resultado una relación consciente con el maestro de la rama. 18. Alineamiento del alma y la personalidad o entre el alma y la personalidad con el asrama da por resultado una relación consciente con el maestro de la rama. 18. Alineamiento del alma y la personalidad. 19. 4. El alineamiento de todos los centros del cuerpo etérico del discípulo. 19. Otorga capacidad a estos centros de registrar y transferir las energías que entran en el mecanismo inferior, como consecuencia de los tres alineamientos superiores ya enumerados. 19. Alineamiento de todos los centros en el cuerpo etérico del discípulo. 20. Otorga capacidad a estos centros de registrar y transferir las energías que entran en el mecanismo inferior, como consecuencia de los tres alineamientos superiores ya enumerados. 20. Venga, preguntas, aclaraciones. 20. Venga, no nos lo pensemos tanto. 20. Jesús, cuando se habla del alineamiento entre alma y personalidad, entonces ya se supone que el alma y la personalidad está muy integrada, ¿no? 21. A ver, cuando se hace este alineamiento y es consciente, se ha superado la etapa del comportamiento discólogo de los vehículos. 21. Es decir, hay una entidad, el alma se manifiesta más a través del vehículo mental y lo que consigue es dominar la personalidad y hacer que funcione a un mandato. 21. El mandato del alma, vía mente. Esta es la fase que nos gustaría tener asumida. 21. Claro. 22. No obstante, hay que decir que esto no acontece así. Es un proceso largo, largo, largo. Lo que pasa es que sí que puede haber un momento en que haya un contacto, haya un contacto bastante definido con la rama, es decir, porque hay un contacto con el alma y luego hay la intención de, por el afán de servicio, de contactar con la jerarquía, con el maestro de rayo y, bueno, el maestro preparatorio. Y eso ya indica que hay un nivel de conciencia un poco mayor, es decir, hay un alineamiento mayor. Lo que nosotros debemos aspirar y aspiraremos cuando llegue el momento, cuando se suba a la cima de la montaña, es un alineamiento con monádico. De hecho, la cima de la montaña viene a consecuencia de haber establecido una vinculación con la monada. Lo que pasa es que no le llamamos así. Le hablamos de transfiguración, pero lo que nos impele a subir a la montaña es precisamente la conciencia crística. Conciencia crística que se pone a prueba en la segunda iniciación, en el tema de Escorpio, que es la contraparte de este signo que estamos viviendo ahora, Tauro, el mundo del deseo. El mundo del deseo no debe ser aniquilado. Esa idea que se nos transmitió de que el deseo debe de ser erradicado es errónea, es falsa. Porque si intentamos combatir el deseo, lo que nos vamos a encontrar es que este va a ser mayor. Por lo tanto, la enseñanza de hace dos mil y pico de años iba en la línea de entender el proceso de la mente, cómo nos apropiamos de algo y cómo elaboramos algo que muchas veces no tiene nada que ver con nosotros ni con la realidad. Pero hay que decir que estamos avanzando y no se puede aprender sin cometer errores. Eso de que uno lo sabe todo sin equivocarse, eso está muy bien cuando te lo explican en una historieta, pero en la realidad no es así. ¿Invocar y evocar? Invocar es elevar una petición, ¿no? Lo que antiguamente en la etapa mística nuestra de vidas pasadas o de esta era pedir, desde el punto de vista de las iglesias organizadas. ¿Evocar es hablar sobre un...? Bueno, es... Evocar es exhalar lo que lleva uno dentro. Ah, vale. A ver, si tú le pides a Dios luz, por ejemplo, que de siempre, quiero que Dios me haga mejor. Bueno, pues tendríamos que hacerlo nosotros. Pero imagínate que ese deseo de creer poco a poco te da resultados. No te puedes quedar con ningún resultado. Lo tienes que poner al servicio de los demás. Lo has de compartir. Ya, ¿y evocar? Es eso. Compartirlo. Sacarlo de dentro. Invocar es pedir. Y evocar es... Exhalarlo. Ponerlo al servicio de los demás. Ponerlo al servicio. Vale, vale. Gracias. Lo que pasa es que es mejor hablar de ciente de invocación y evocación, porque van juntas. Lo que pasa es que aquí él te dice alineamiento, invocación, evocación. Es que, evidentemente, si uno se pone en línea... A ver, por ejemplo, en casa, ¿cómo tenemos las tuberías del agua? Alineadas, ¿verdad? Alina, llave de paso y va pasando la tubería. Allí donde hay necesidades de un grifo, allí está una salida, ¿verdad? Pues nosotros, nosotros, en la práctica, nos debemos de comportar de esta manera. Tener en cuenta que hay una línea energética por la cual se manifiesta la conciencia. Y la mejor que podríamos desarrollar es la que hay con el alma. Y, sobre todo, acabar impresionando al cerebro viamente. Si no, el trabajo interno no avanza. Si no hay constancia a nivel personal, ¿cómo que no? ¿Vamos más adelante? Venga. Sí, escucho una cosa. Cuando dice construir un buen carácter en la personalidad, ¿a qué se está refiriendo exactamente? No, no a ser bueno y obediente. Un buen carácter es ni más ni menos tener una mente que piense en cosas reales. Acordaos del aforismo de la regla 8 de Magia Blanca. Que la verdad, que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. A ver, ahí empezamos por ahí. A nivel emocional, nosotros hemos de vivir nuestra vida. Y ser absolutamente impersonales respecto a nosotros y respecto a las vidas de los demás. No se nos ocurra meternos en el ataúd del muerto o en los pañales del recién nacido o en el vestido del novio. No va por ahí. Cada uno tiene que vivir su vida. Y eso de levantar con miseración y pobres de mí, esto fuera, erradicado totalmente. ¿Cómo podríamos entender un buen carácter? Inteligente, dinámico, agarrido, primero hay fuerza de volumen, resolutivo. Una sonrisa en los labios y pase lo que pase, pase lo que pase, adelante. A ver, aquí tenemos una meta, ¿no? La montaña esta famosa que según como lo miras parece un león o una foca, una esfínge, ¿no? De según la perspectiva. ¿Qué te está diciendo? ¿Tú quieres alcanzar la cumbre? ¿Quieres estar por encima de tus limitaciones materiales? Pues si bajas hay una zanja tremenda, luego tienes que subir, luego el terreno se ha escarpado y cuando hayas pasado, tomé un glaciar y no sé qué más, hay una pared de granito increíble, preciosa. Pues venga, a ver si es capaz, con tu propia capacidad personal, con tus dotes, de ascender la montaña sin engaños y mantenerte allí a partir de ahora. ¿Lo vemos? Porque lo de atravesar un río pestilente lo entendemos un poquito, ¿no? Sí. Una vez hemos atravesado el valle pestilente, el río pestilente, hay que subir la cima de la montaña. ¿Para qué? Pues para que nos airemos un poco. Y luego hay que bajar otra vez al río pestilente. Ya. Y continuar trabajando. Y luego hay que crucificarse. Ya. Solo que cuando bajas al pestilente desde la montaña, ya sabes a qué vas. Ya es otra cosa. Ya no te importa nada lo tuyo. Claro. Porque ya te has cambiado, has transfigurado todo eso. Exactamente. Las demás, venga, más preguntitas. Sí, sí, una cosa. En el número cuatro, que estamos atrás, ponía el alineamiento es él y no he conseguido verlo. Y hay cuatro pasos o cuatro procesos. A ver, el alineamiento de todos los centros, ¿es este? No, el alineamiento es no sé qué. Pero si ya lo hemos continuado explicando. Mira, los cuatro pasos, míralos. Ah, este es un proceso. Claro, mira, aquí hay dos. Y aquí otros dos. ¿Lo ves? Sí. Vale. Entonces. El alineamiento de todos los centros del cuerpo técnico otorga capacidad a los centros de registrar éste. Es decir, que es interesado. O sea, que las energías de los mecanismos inferiores se van al cuerpo técnico. A ver, esto de siempre. Mira, ¿por qué se exige tanto? Este ejemplo lo he puesto muchas veces. ¿Por qué en un ejército a los soldados se les inspira confianza mirar arriba, al frente? ¿Por qué al frente? Porque si miramos al frente, estamos activando en cierta medida la glándula, la glándula pituitaria, el entrecejo a la larga. Si miramos para abajo, nos vamos a ver las miserias. ¿Qué quiere decir las miserias? La región del plexo solar de donde venimos. Si practicamos la actitud sagitariana de la vista al frente y de forma científica, marcando el paso con la mente atenta, ¿qué se nos está diciendo? Que la meta es real en tanto y en cuanto ese alineamiento puede suponer un contacto con el alma, un alineamiento, un antacarana. Cuando hablamos de alineamientos, son antacaranas, puentes establecidos. ¿Lo vemos? Sí. Si hay una verticalidad, un alineamiento con el alma, los chakras se activan. Si uno está continuamente mirándose el ombligo y lo pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, como acontece, ¿qué vamos a despertar? Nada. Nada. Hay que tener un pensamiento muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Pensamientos acerca de uno erradicados, acerca de los demás erradicados. ¿Qué quiere decir? Utilizar la mente solo para lo más elevado. Las cuestiones de la personalidad son automáticas. Si uno tiene hambre, tiene que comer. Si tiene sueño, tiene que dormir. Tiene que asearse, etcétera, etcétera. Pero no puede estar toda una semana pensando el menú del domingo porque tiene invitados. ¿Me explico, no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Venga. ¿Ninguna más? 6. El alma. Materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia. Y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu. Los tres son una trinidad sintetizado. Por la vida que los compenetra. Por la vida que los compenetra. Esta expresión la leímos también en el curso que hicimos de cinco años de El alma a la cualidad de la vida. Voy a releerla. Materia es el vehículo para la manifestación de la conciencia en este plano de existencia. Y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu. Y los tres son una trinidad sintetizada por la vida, la vida que los compenetra a todos. Mira, en esoterismo ya lo hemos tocado algunas veces, varias charlas. Entonces, básicamente el gran misterio del camino es lo siguiente. Entender que el espíritu y la materia son la misma entidad. Lo mismo. El mismo ser se manifiesta como espíritu y como materia. Cuando desciende del lugar donde está para evolucionar. ¿Qué sucede? Nosotros nos hemos creído que son cosas distintas. No. Recordemos el proemio de la Ucnec Secreta. Donde Madame Blavatsky decía El espíritu y la materia son lo mismo, solamente que cambia el punto de vista del observador. Espíritu es materia del grado más refinado. Y materia es el espíritu en su grado más densificado. Claro que dicho así puede no significar absolutamente nada para uno. Pero entendamos que nosotros no estamos castigados por ningún Dios ni muchísimo menos. Tenemos una conciencia de cuerpo físico, de personalidad a veces. Porque es el grado de evolución que tenemos como conciencias. No respondemos a más. Pero no por ello quiere decir que nos han condenado eternamente. Quitémonos esa idea de las religiones organizadas. Solamente es para dar miedo. Y anudar la capacidad de raciocinio del ser humano. Continuamos. El alma se desarrolla mediante el empleo de la materia. Es decir, encarnando y encarnando y encarnando. Y llega a su culminación en el alma del hombre. El alma se desarrolla mediante el empleo de la materia. No podríamos evolucionar si no tuviésemos unos cuerpos materiales para poder progresar, avanzar. El alma es aún una cuantidad desconocida. Una cuantidad, no sé en el texto que quiere que pone, pero esto de cuantidad me suena un poco raro. El alma es aún, yo diría más bien, entidad desconocida. No ocupa un real lugar en las teorías de los investigadores académicos y científicos. Creo que los integrantes del quinto rayo no emplean su tiempo en investigar qué es el alma. Esto lo hace la línea par. Qué curioso. Y deberían utilizar los científicos que ya meditan por sí, deberían utilizar esa energía para investigar más en el campo de la conciencia superior. Podrían hacerlo, pero cuando tengan una revelación no será tenida en cuenta como científica porque los demás, que no habrán hecho ese método de investigación interna, no lo van a respaldar. Por eso todavía la ciencia tiene ese aspecto tan tangible, tan material. Dice, no ha sido comprobada y es considerada aún por los académicos más liberales como una posible hipótesis, bueno, la cual no está mal, pero de momento indemostrable. No es aceptada como una realidad en la conciencia de la raza, de la humanidad. Lo que nos deberíamos de preguntar, hasta qué punto los estudiantes de teosofía, de esoterismo, estos grupos en los que estamos nosotros, realmente todos los integrantes tienen una idea clara de que el alma está ahí, que existe. Porque a veces yo veo por las preguntas que se formulan, por los comportamientos, que no está demasiado claro. Es como tampoco está claro el tema de espíritu y materia. Dice, solo dos grupos de personas la afectan como tal. Uno de ellos, el crédulo. Un evolucionado, infantil, educado en las enseñanzas de cualquiera de las escrituras mundiales, estando religiosamente inclinado, afecta sin indagar los postulados de la religión, tales como el alma, Dios y la inmortalidad. El alma, Dios y la inmortalidad. Esto, bueno, los que venimos de la fe católica, la rama del cristianismo conocida como universal o católica, bueno, de pequeñitos aprendimos cosas, para lo cual no teníamos preparación intelectual. Y mira por dónde lo que se aprendió en ese momento a muchas personas todavía descondiciona su presente y prácticamente toda la existencia de la encarnación. Una creencia, y contra una creencia no hay nada que hacer. Porque uno lo cree, y como lo cree, pues ya tiene bastante. Mientras que otra persona dirá, vamos a ver, esto pudiera ser, pero yo de momento, de momento no, lo vamos a poner en puntos suspensivos o en interrogantes, ¿no?, entre paréntesis. Tan nefasto es el que dice que el alma no existe, y lo dice, y lo dice, y lo dice, o que Dios no existe, o que va ateo, que es ateo, que quiere decir en contra de, no tiene sentido, si no lo conoces, ¿cómo vas a ir en contra? Sí que se puede decir abiertamente, mira, yo de momento no lo entiendo. Yo prefiero encontrarme una persona, que he conocido alguna, muy pocas, que no entienden estos temas, pero me han demostrado que tienen algo que sí es digno de mención, tienen buena voluntad. Y aquel que no tiene más que una mente supuestamente razonadora, racional, fría, dinámica, y no tiene buena voluntad, a mí no me sirve. No me sirve, lo digo claramente. Yo quiero ver algo, y como mínimo buena voluntad, que es una inteligencia revestida de amores. No es lo que nos dice, no es cuestión de plexo, no, no, no. El otro es ese pequeño grupo de conocedores de Dios y de la realidad que se agranda constantemente, que sabe que el alma es un hecho por propia experiencia, pero no puede probar satisfactoriamente su existencia al hombre que acepta únicamente lo que la mente concreta puede captar, analizar, criticar y comprobar. Uno eran los creyentes, y luego está ese otro pequeño grupo de conocedores que sí saben que existe porque lo están vivenciando, pero no pueden transferir esta información a los demás porque los demás no están preparados. Acordemos de aquel adagio, aquel axioma antiguo, no arrojemos margaritas a los... ¿Por qué? A la gente ignorante no le podemos decir que el camino de la revelación para obtener la perfecta salud es una vida sencilla, una dieta equilibrada y tomar el sol. Eso va bien. Y también la meditación. ¿Sabéis por qué? Porque se van a burlar de nosotros. Dirán que estamos ocultando algo y probablemente no ocultemos nada, pero ellos no están dispuestos a hacer el trabajo, por lo tanto, van a ir en contra nuestra. Una de las cosas que hace más daño para los grupos represores es la alegría. Cuando han habido grupos de estos, de seguidores de una religión, que se sentían felices e iban a la hoguera o al cadalso contentos, a los verdugos los ponían muy nerviosos. No hay cosa peor para un opresor que encontrar gente feliz. Eso es tremendo. ¿Tremendo por qué? Porque una persona feliz, contenta y alegre va a ser más difícil de manipular que otra que aparentemente presenta un aspecto como muy responsable, pero que dentro no hay nada. Dice el otro, es ese pequeño grupo de conocedores de Dios y de la realidad que se agranda constantemente, que sabe que el alma es un hecho por propia experiencia, pero no puede probar de forma satisfactoria su existencia al hombre que acepta únicamente lo que la mente concreta puede captar, realizar, criticar y comprobar. De todas maneras, Pablo de Tarso creo que es en las cartas, en sus famosas epístolas, en las cartas aquellas que escribió, ya hablaba, daba a entender clarísimamente, no sé cuál de ellas es, aquella expresión, mirad cómo se aman los cristianos. Vamos, que en el ejemplo, en la práctica está todo. Hay un proverbio que dice el camino se demuestra andando, ¿no? Pues hay que enseñar no a predicar, sino el propio ejemplo. Que te siguen cinco como si te siguen cuatro. Lo importante es adelante. Ya vendrán otros. No os preocupéis que los trabajos que iniciaron personas hace siglos, en el siglo XIX y siglo XX, se retomaron sin conocer precisamente el origen de los mismos. No es tan complicado eso. El alma es la cualidad manifestada por todas las formas. Alma, cualidad manifestada por todas las formas. De hecho, es el aspecto de la cualidad. Dice, es ese algo sutil que diferencia un elemento de otro, un mineral de otro. Es la intangible naturaleza esencial de la forma, que en el reino vegetal determina si germinara una rosa o una coliflor, un olmo o un berro. Es ese tipo de energía que diferencia las variadas especias del reino animal y hace que un hombre sea distinto de otro en aspecto, naturaleza y carácter. Teniendo en cuenta que por el tema del ADN compartimos un noventa y tantos por ciento con el resto del reino humano. Por lo tanto, decimos, caramba, somos hijos del mismo creador, evidentemente. El programa informático funciona, pero qué diferencia hay entre un elefante, una mosca, mosquito y un ser humano. Qué diferencias. Entonces, pues, lo que nos separa es mínimo, mínimo. El alma no es ni espíritu ni materia, sino que relaciona a ambos. El alma es la intermediaria de esta dualidad. Constituye el principio medio, el vínculo entre Dios y su forma. El alma es, por consiguiente, otro nombre para el principio crístico, ya sea en la naturaleza o en el hombre. El alma es, por consiguiente, con otro nombre para el principio crístico, ya sea en la naturaleza o en el hombre. De hecho, aprendimos a trabajar de una manera, a ver, un poco extraña, es decir, muy limitada, y poner unos nombres a ciertas ideas abstractas que con el tiempo, pues, se nos han quedado pequeños. Deberíamos avanzar un poco más y entender que esos nombres a veces son limitaciones. Y dejar el nombre aparte e ir a la esencia. Si lo hacemos esto en el día a día, no es que para menor duda que tendremos un bagaje interno considerable, pero no utilizaremos la jerga que utilizan los demás. A mí me aterra un poco cuando he escuchado hablar de los maestros, de la jerarquía, de los rayos, gente que repite exactamente lo que ha aprendido en un manual, en un libro. Y esto no merece mucho crédito. No. Hay que ser originales, hay que invocar, sobre todo hay que arriesgar, no podemos repetir todos lo mismo. No tiene sentido. Eso no es cosecha propia, eso es cosecha copiada. El alma es el aspecto constructor de formas y el factor atractivo de todas las formas que impele adelante a todas las criaturas de Dios en el sendero de la evolución, a través de un reino tras otro, hacia una meta final y una gloriosa consumación. Esto mismo estuvimos leyendo también en el curso del alma a la cualidad de la vida. Supongo que lo recordáis. El alma es el aspecto constructor de formas y el factor atractivo de todas las formas que impele adelante a todas las criaturas de Dios en el sendero de la evolución, a través de un reino tras otro, hacia una meta final y una gloriosa consumación. El alma es el aspecto constructor de todas las formas factor atractivo de todas las formas, que empuja adelante a todas las criaturas de Dios en el sendero de la evolución, a través de un reino tras otro, hacia una meta final y una gloriosa consumación del proceso. 5. Las cualidades, vibraciones, colores y características de todos los reinos de la naturaleza son cualidades del alma. Las cualidades, vibraciones, colores y características de todos los reinos de la naturaleza son cualidades del alma. Las cualidades se producen por medio de la interacción de los pares de opuestos, espíritu y materia y su mutuo afecto. Lo que hemos contado antes, el gran misterio es el tema de la dualidad. Si uno, vía antacarana, vía invocación, alineamiento, invocación y evocación, que es lo que es, ni más ni menos ese puente de luz, consigue disolver esa dualidad que tiene. Ha alcanzado la luz, ¿no? ¿Quién la alcanzó primero? El Buda. Lo vemos, luego para las preguntas, que el Buda, el referente de la luz, es la unión, ni más ni menos, entre el cuarto y el quinto reino de la humanidad, de la tierra, de la jerarquía. Quinto reino y cuarto reino. La unión de los dos, ¿de qué nos habla? El quinto reino, ¿de qué nos habla? Del quinto rayo. Y el cuarto reino, ¿de qué nos habla? Del cuarto rayo, ¿verdad? Lo sumamos al E9. ¿Y qué cruz es esta? La cruz fija. Aquí, con la cruz fija, Tauro, Leo, Scorpio, Acuario, se entran por la puerta grande en el reino de la jerarquía, en el quinto reino. Y a fin de cuentas, quien entra en ese reino, ¿qué ha conseguido? Disolver la dualidad que tenía. Ha conseguido iluminar la brecha y darse cuenta que todo es uno, cada uno en su nivel. Una segunda iniciación, una vez, una cosa, tercera, cuarta, así. El alma del género humano no solo es una entidad que vincula espíritu y materia, mediadora entre la mónada y la personalidad, sino que tiene que desempeñar una función singular como mediadora entre los tres reinos superiores de la naturaleza y los tres inferiores. El alma del género humano no solo es una entidad que vincula espíritu y materia, mediadora entre la mónada y la personalidad, sino que tiene que desempeñar una función singular como mediadora entre los tres reinos superiores de la naturaleza y los tres inferiores. Dice, yo procuro asegurarles a mis compañeros peregrinos que las cosas pasajeras de los sentidos son solo trivialidades y no tienen valor alguno comparadas con las recompensas que recibirá aquí y en esta vida el hombre que trata de fusionar su conciencia cotidiana con la de su propia alma. Yo procuro asegurarles a mis compañeros peregrinos, los discípulos, que las cosas pasajeras de los sentidos son vulgaridades, no sirven para nada. Y no tienen valor comparadas con las recompensas que se recibirán aquí y en esta vida aquellos que traten de fusionar su conciencia con la de su propia alma. ¿Cómo verán el mundo? De otra manera. ¿Qué tendrán que hacer? Pues lo mismo que hacían cada día. Se levantarán, se arreglarán, se desayunan y saldrán a trabajar, ¿verdad? Y antes que hacían, lo mismo, pero no tienen la perspectiva de una conciencia amplia. Venga, preguntitas. ¿Vamos? Quería decir que el alma, según se dice, se podría decir que es la voz interior, ¿no? Es otro nombre que tiene, es una forma de hablarle, pero muy limitado, un nombre muy limitado. Pero podría ser, ¿no? Sí, pero la mejor forma de hablar de que el alma existe es controlar la personalidad y hacer que los vehículos vayan a uno y que aquello que uno se propone lo acabe consiguiendo. Eso es un ejemplo dinámico, radical, de manifestación del alma. Sí, pero esa voz interior o como le quieres decir, ese anhelo que tienes de tirar para adelante, eso es del alma, ¿no? Eso es el alma. Y también caer en el deseo y en las adicciones también es nivel del alma. Estamos en Tauro, estamos en Tauro. ¿Qué le pasa a la alma taurina? A la alma, vamos, víctima del deseo. ¿Qué le pasa? Que está rodeada de agua por todas partes, ¿verdad? Y cuando se reconcrede, ¿qué le mandan a Hércules? Ir a buscar esta capacidad que tenemos y traerla a la Tierra, a la Tierra, a la Tierra, para que realmente los humanos, a través del mundo del deseo, encuentren la razón de ser de su existencia. Encuentren al Minotauro siguiendo el hilo de Ariadna, ¿no? El deseo y vueltas y vueltas y vueltas. Es una forma de encontrar la luz. Imaginaos qué grandísimo laberinto nos hemos introducido del mundo del deseo porque la aspiración que queremos tener se está consumando en las primeras etapas como satisfacción de deseo. Imaginamos por un momento el cambio radical que se producirá en aquellos que puedan despertar esa nueva realidad de verdad, ¿eh? No de ficción, de verdad. Cuando esto acontece es instantáneo y ya se queda. Pero hay que continuar picando piedra, ¿eh? ¿Lo vemos o no lo vemos? Aunque tengamos una pequeña revelación en el camino con el tema del alma y la aceptación de nuestra realidad y la de los demás, que sepamos que tenemos que estar continuamente alineados y tal vez más a partir de ese momento y meditar continuamente y no dar nada por hecho y una confianza cada vez más clara en el futuro que es ni más ni menos el presente. Lo que no podemos pretender si no estamos haciendo activos del cambio de personalidad dando una vuelta bien grande que mañana o el año que viene las cosas van a ir mejor. Eso no tiene sentido. Yo he conocido mucha gente que dice que sí, que sí y tienen ya más de 70 años y no he visto que yo que... No sé. También conocéis casos vosotras, ¿no? ¿Algo más? Venga, va. Más preguntas. Sí, esto de que el ALBA es el constructor de formas que da carácter a una persona o temperamento de una persona. El ALMA... El ALMA. Lo que pasa es que esta ALMA, esta conciencia se manifiesta a través de los fluidos de las glándulas endocrinas. Que esto es lo que te da tu característica, tu aspecto, pero en el fondo hay una raíz karmática. Una raíz karmática. Tiene muchísimo que ver con el periodo del embarazo y con la forma en que acabamos la anterior vida. A ver, todo influye, todo influye. Mira, los miedos de la madre durante el embarazo y después del embarazo se transmiten a la criatura. A ver, es que se llama ley de justa retribución, pues ya está. Lo vemos o no. Y los cambios en el carácter de una persona son el ALMA también. Es que es una forma de hablar del ALMA. Es que si lo que no podemos pretender, no, yo soy muy espiritual, pero mi personalidad es viciosa. Palabra que está erradicada. Es que tiene, mi persona tiene apegos, no, perdona. Tú como ALMA tienes apegos. Lo vemos. Ojo que esta expresión hay grupos que no la aceptan. Es como, por ejemplo, yo recuerdo una vez allí donde íbamos, cuando se dice esto del premio de la acción secreta, todo está dentro del uno y no hay vida fuera del uno. Cuando piensa la gente, oye, y entonces Hitler, que no, no, Hitler no puede estar con Dios. ¿Por qué no? No es la parte, la otra parte de la dualidad, de la de la luz. No, no, no puede ser, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Bueno, si uno cree, pues yo les impide, les recomendaría que se lo aclararan mentalmente eso. Si dice, no hay vida fuera del uno, todo está dentro del uno que te están diciendo. Que lo que te gusta y lo que no te gusta forma parte del mismo programa. ¿Lo vemos o no? ¿Más preguntas? En la página anterior pone en la conciencia cotidiana con su propia alma me parece que ponía. Con la de su propia alma, con la de su propia alma. Pero esto es lo mismo, entonces. Lo que te está diciendo vive como alma. Claro. Lo demás, lo demás no tiene importancia. Y vas a tener una recompensa en qué sentido. Vas a hacer lo mismo que antes, pero vas a tener una conciencia con mayúsculas mayor. y sabrás para qué estás trabajando. No le está diciendo a la gente que sea feliz y vaya dando saltos de alegría por la calle y abrazando a la gente. No, no, no. Le está diciendo que dentro de él, de uno mismo, está la clave de comprensión. No hay que hacer un puente para cruzar el río. Hay que hacer un puente para conectarse con el alma. ¿Lo vemos o no lo vemos? Sí, sí, claro. ¿Por qué nos dio por construir trenes en África a los humanos en el siglo XIX? Porque es una, vamos, una perversión de esta idea. O establecer rutas marítimas. Lo primero que se hizo fue las rutas marítimas que hicieron un gran beneficio a la humanidad. Dígase lo que se diga. De hecho, una ciudad que tiene puertos es una ciudad mucho más abierta. Y sabéis que por un puerto, un aeropuerto entra de todo, como por una estación. Entra de todo. De todo, de todo con mayúsculas. ¿Algo más, familia? Venga. ¿No? A ver, una cosa. Ha dicho ahí que el alma emplea la materia, cosa que ya podemos. Los vehículos, los vehículos de expresión. Pero él pone la materia ahí. Es una forma de llamarle. Es una forma de llamarlo. Cuando hablamos de materia, no pensemos en un trozo de piedra o de metal. No, la materia como yo he encontrado a algún estudiante. No, se mueve. Ya, ya. Y dice que la culminación se realiza en el alma del hombre. ¿Qué quiere decir? Esto es el proceso de la conciencia que va creciendo a través de... La única razón de ser nuestra es vivir como almas. ¿Y por qué ese estreno tan grande? Porque si lo hacemos, estamos revalorizando el papel de esa materia y le estamos cambiando la polaridad. De ser instintiva y constructora netamente de formas caducas, se está caracterizando por adquirir una cualidad nueva. Poco a poco conciencia solar. Hasta que llegue un día hasta que llegue un día que se produzca en un lejano futuro muy, muy lejano, muy lejano esa absorción. No olvidemos que somos un pensamiento divino, ¿no? ¿O no? Pues si somos un pensamiento divino de que tenemos miedo, caramba. Es lindo decir... A veces no nos lo creemos. Ah, no nos lo creemos, ¿no? Esto es como cuando uno pedía ayuda, soy Dios, no, pero hay alguien más, mal asunto. De todas maneras, eso da bastante fortaleza lo del pensar eso, del pensamiento divino. ¿O cómo es aquella frase que decimos en la meditación por la mañana que empezamos en la pandemia? Ah, que la confianza absoluta en el cumplimiento del propósito divino sea la norma de este día y de todos los días de nuestra vida. Esto me vino a mí el segundo día de pandemia, una revelación interna antes de meditar por la mañana y pues a partir de ahora va a ser así. Seguramente que lo aprendimos en el Arran ese día. Eso da una tremenda fortaleza cuando lo vas asumiendo, ¿no? Claro, es que no hay otra. Es que no hay otra, no hay otra. Cuando un discípulo un aspirante dice que se cumpla tu voluntad le está diciendo mónada a la mónada a lo que somos en realidad. El propósito, yo cuando empezó la pandemia os lo dije, esto lo veo así, así, así y ¿qué dije? Esto se ha acabado muy rápido, no me lo acabo de creer, mira vino la guerra, a ver, y espérate, y espérate. Y vienen más cosas, claro. A ver, el propósito divino tiene que cumplirse porque hay demasiada oscuridad, demasiados atontamientos, demasiados espejismos, mallas, ilusiones, y eso se tiene que borrar. ¿A qué precio? Bueno, nos podemos imaginar a qué precio va a ser. Porque para que el alma abra los ojos y despierte, la comodidad material debe desaparecer. Cada uno, pues, que lo interprete como pueda. Y además, ahora, si hay con... eso toma un poco más de velocidad, bueno, pues el golpe tiene que ser más fuerte. ya hay un político francés que propone una confederación europea, algo nuevo. Caramba, por fin, una cosa nueva. A ver, a ver, a ver qué sale. Hay demasiado lastre. al principio eran trompicones, pero luego... Hay demasiado lastre, pero que un país como Francia, tema de la grandeza del señor de Gantegol, de Napoleón, que sea capaz de dar estas ideas y fue de los primeros que apostó por el euro directamente, sabiendo que su querida moneda, el franco francés, iba a desaparecer. Es que Jesús, he visto que Francia, en la frase famosa como nación... No me acuerdo exactamente... No sé qué de la luz, ¿no? Propago la luz, ¿no? Sí, propago la luz o hacer brillar la luz... Es que es un 53, es un quinto de alma y un tercero de personalidad. Por eso tiene tantos premios Nobel, a nivel de ciencia, de ciencia. A ver, no es gratuito, a París se le llama la ciudad de Lumière, la ciudad de la luz. La ciudad de la luz, es cierto. y de ahí nació la estatua de Liberty, de la libertad, la luz, la luz. Sí, sí, sí. Y el emblema de la liberté, galité, fraternité es un lema acuariano de lo más grande que hay tal vez. Esto lo leí en un libro de Rosso de Luna, después de Am a tu prójimo como a ti mismo, creo que tal vez lo más grande es eso que se ha dado. Lo que pasa es que esto se ha pervertido tanto que esas cualidades, liberté, galité, fraternidad solamente pueden ser si hay una tercera iniciación para arriba. Ya, claro, porque requiere unos seres humanos. El mundo de la persona no puede funcionar para trabajar así. Es como la idea del comunismo, esa sociedad utópica, eso será real cuando hayamos llegado a un nivel como mínimo de una segunda, tercera iniciación y tercera, mejor. queda mucha piedra por picar, mucha, mucha, mucha. Seguro que la tercera. Hombre, con la segunda ya vemos que se les va se desmuele. Bueno, se les va porque hay una cosa que todo el mundo tiene que ir a poder. Un mago negro problemas económicos no tiene, ¿no? Bueno, pues ya nos puede dar una idea de lo que hay. Uno puede tener cualidades muy bien desarrolladas, pero no nos preocupemos que están los de la parte oscura, están observándonos. Te dejarán caer algo a ver si lo coges. Pues mira, sí, hasta que te das cuenta que te han brincado, han cogido. Y mira, el tibetano no sé en qué textos pone que cuando se tiene el anhelo de que te toque la lotería y venga a tener la suerte en los juegos de azar, llega un momento que a lo mejor es una vida en que uno está trabajando como discípulo, aquello que se ve como muy compenetrado en ese servicio muy imbuido de él, que le viene un aluvión de dinero y no sabe absolutamente qué hacer con él. Porque ya cuando lo pidió no tenía esa conciencia, ahora tiene una conciencia más elevada y eso que le viene es un impedimento. Y lo que no puede hacer, como algunos ilusos creen, que lo repartan, porque genera un karma terrible. Claro, dicen que eso llega, esos deseos llegan cuando has perdido el apego, el deseo. Entonces se hace en realidad. Porque ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas. Es como la gente que pide. He conocido varios casos, tanto en hombres como en mujeres, que piden la pareja ideal. Y la pareja ideal vino después de muchos años. Al principio todo era muy bonito, muy idílico, pero tenía una etiqueta que no se había leído bien. Sí, que te daba alegría, te daba cultura, te daba dinero, posibilidad de viajar, de ir al teatro, a la ópera, al Palau de la Música, pero luego, mira por dónde, había algo que, que bueno, que está ahí, ¿no? Que lo complicaba. Tú querías, pues está todo dentro de la misma caja. El mismo forfet te lo incluye todo. Mira, subida a las pistas, bajada, el café y para tu casa. El regalet. Perfecto. ¿Alguna preguntita más, familia? A ver, de lo que hemos hablado en esta clase, ¿qué queda? Porque ya son 10 minutos lo que nos falta. ¿Qué queda por aclarar? Estamos todos hoy, porque yo no veo a nadie. Falta la Mila, que ha tenido problemas para entrar y no puede entrar. Acabo de entrar hace un momento. Mira que bien. He tenido que cambiar de navegador, porque con el Google no podía entrar. Bueno, bueno, ayer, antes de ayer se actualizó Zoom, a nivel mundial. Alguna historia habrá. No lo sé. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, yo pensaba que lo tenía todo muy claro. ¿Tú? Yo sí, pero me he dado cuenta pues que no lo tengo tanto. Entonces, pues me va bien estar aquí porque, pues bueno, que sí lo tengo, pero ahora tengo un poquito más. Mira, en el campo del estudio las cosas claras no pueden estar nunca. Claro. Porque si hoy decimos lo mismo que dijimos hace 25 años, puede haber una diferencia mínima en, por ejemplo, una palabra, una mayor percepción. Si estamos repitiendo lo mismo, estamos haciendo teología. Y eso lo hacen las religiones organizadas, las grandes del libro. Bueno, tienen los millones de seguidores que tienen, pero nosotros debemos ser libres en la interpretación. Libres en la interpretación. Y sobre todo, no llegar a extremos de personalidad. Si es que lo dice el tibetano, eso es un paraguas que no nos corresponde para nada. Lo que nosotros veamos internamente. Yo discrepo de fórmulas que se dan respecto a conflictos internacionales basadas en las enseñanzas del tibetano. ¿Por qué lo digo? Porque hay una cosa que él ya lo dice clarísimamente. Lo que ha costado construir Naciones Unidas es increíble. Para establecer un acuerdo de paz necesitas una legión de gente muy preparada, economistas, estrategas, financieros, científicos, dispuestos a trabajar ¿para qué? Para que haya un intento cordial, es decir, un punto neutro donde realmente todos salgan ganando. A ver, esto se ha hecho con el terrorismo a nivel internacional. Se hizo en Suiza con el tema de ETA y España y del gobierno de España y se hizo con lo de Colombia, se hizo con el tema este de Irlanda del Norte, del IRA. A ver, hay gente que le duele mucho eso, pero o te pones a negociar o no hay nada que hacer. No vale decir tú más, tú más, tú más, tú empezaste antes. A ver, esto de tú empezaste antes es una hipocresía pero tremenda. La gente dice, no, yo estaba en mi casa y me bombardearon. Cuidado con esto, porque no estamos diciendo toda la verdad. Yo pongo ese ejemplo y hay muchísimos más. Es como el que dice, yo respeto la ley pero mira por dónde le corto el paso del camino de servidumbre y se lo corto al vecino. Estos ejemplos, ¿cuántos conocemos en la historia? Muchos, ¿verdad? Y en nuestras vidas privadas también, ¿verdad? Pues, ojo que el tema de recurrir al cumplimiento de las leyes humanas es un camino que llevan los hermanos del otro bando, no lo olvidemos. ¿Lo vemos? ¿No? Estáis muy calladas, ¿eh? A ver, repite esto que has dicho últimamente. ¿Qué he dicho? A ver, cuéntame, venga, ¿qué he dicho? No, esto que has dicho de cumplir las leyes humanas es el camino cumplir estrictamente las leyes humanas siempre por sistema es el camino que utilizan los magos negros para dominar a la humanidad. Hombre, vivimos en un país, España, que es de los países del mundo que más leyes tiene y que no cumple casi ninguna, prácticamente. Bueno, aquí está el problema, ¿no? Ah, pero esto no es de ahora. Ya, ya. Entonces, con la ley en la mano se expulsaron a los judíos, a los musulmanes y se hicieron las cosas y con la ley en la mano se acabó con todo lo que había de divergencia en España en el pasado, ¿verdad? La ley. Ojo con el imperio de la ley, ojo con esa ley. Yo recuerdo siempre una cosa, la película del padrino, sobre todo la novela, si queréis, cuando le dice, no, tú serás abogado porque roba más un hombre con maletín que cien hombres con metralleta. A ver si le sacamos el intrínculo, es esotérico que lo tiene. Cuando confiamos en la mente concreta se hace más daño que poniendo una bomba o poniendo una guerra, no sé, que no nos damos cuenta del tema. ¿Por qué se hace una guerra? Para asustar. Nada más. Porque ya se tiene claro lo que se quiere, el objetivo. Y luego, detrás de la solidaridad de las guerras, y esta guerra es mediática porque esos países tienen riquezas. Si fuese en una parte de cualquier país del mundo donde no hay nada que repartir, no salen las noticias. La gente se cree que es la única guerra que hay en el mundo. Falso. Falso. ¿Y por qué ha salido esta guerra? ¿No os lo habéis preguntado? ¿No será que se está preparando algo a nivel de cambio climático en estos próximos años? ¿Y nos están preparando para algo? Pues tú, aunque nos hagamos preguntas, no que nos creamos lo que sale en la televisión, o en las redes sociales. ¿Más preguntas, familia? Sí, no sé, un par de reflexiones. A ver, yo tenía la idea de la personalidad la tenía ya bastante clara. la del alma, pues no tanto. Sin embargo, ahora es quizá un momento en el cual es ya tener claro lo que es la personalidad para diferenciarla del alma. El alma es una idea, bueno, no es que sea una idea, es que es un concepto y que hay que trabajarlo, que hay que trabajarlo para luego poder realmente también tener esa línea de reflexión. Te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. En tu caso, como en el mío, en Karna, es la personalidad, la forma. Que tú solamente ves un cuerpo, pero el cuerpo físico, etérico, físico-etérico, emocional y mental concreto. Y el ser que está utilizando esa vestimenta, la entidad, es el alma, que eres tú, eres tú, si quieres vivir como alma, si te manifiestas como tal. Entonces, cuando se acabe la función, se bajará el telón, te quitarás el disfraz y adiós personaje, ese personaje fuera, ya no existe. Ahora, yo me voy con la experiencia de ese personaje y vine con la del anterior personaje y poco a poco voy adquiriendo experiencia. La esencia esa que se va cambiando, va mutando, es el alma. Sí, sí, eso es más o menos lo que ya tengo bastante claro. Una cosa es la persona que es el personaje, es un personaje, es lo que digo. Y aquí lo que tenemos... nos ha tocado, a ver, a mí me tocó trabajar en este papel, claro, los cogí yo, cuidado, yo tuve que reconocer que todo lo que me había pasado y espérate lo que me vendrá, los cogí yo, por tanto luego, mira, sí que es verdad que cuando se presenta tú puedes tener una visión de muy jovencito de lo que te va a pasar en los próximos 30, 40 años, te acaba pasando, pero claro, no te dicen no te dicen que las dificultades son algo más que palabras. Eso no te lo dicen, pero bueno. No, no, es que es así, ¿no? Entonces ya con el alma ya entra la ya entra la conciencia, ¿no? Entonces con la conciencia es que dices estoy más atenta, sé lo que me está pasando, ¿por qué me pasa? ¿Puedo llegar a ver igual por qué me pasa? Y entonces esa experiencia no es en vano, porque claro, las experiencias que tenemos, por eso estamos aquí, pues las experiencias ¿quién las vive? Las vive la personalidad, abofetadas o como sea, le da igual. Trabajar con los víctores de la personalidad implica trabajar con materia, implica adaptarse, esforzarse, aplicar la voluntad, el discernimiento y obtener una experiencia. La experiencia es la esencia animadora del alma, ni más ni menos. Como venimos en un mundo muy creyente, creemos que queremos creer, no, hay que querer conocer y conocer es muy duro porque implica aceptar que la personalidad es como es, no es que fulanito tiene este carácter, no, por eso es necesario conocer un poco la astrología, a ver, estamos en un signo de tierra, tienen fama de perseverantes, de cabezonas, etcétera, depende del grado evolutivo, depende del grado evolutivo esa perseverancia será inaguantable, inaguantable por parte de los demás y ese primer grado será insoportable, insufrible, o tendremos un deseo desenfrenado que bueno, quítate tú del medio, pero son formas evolutivas, formas que tienen que ver con la edad y con la edad del alma y el momento en que uno se individualizó hace millones de años. Hay gente que tiene una cualidad magnífica para trabajar el dinero, monta cualquier cosa se le funciona bien dedicando muchas horas y gente que prácticamente está negada completamente para eso. Gente que realmente puede ayudar a los demás, no de manera ñoña, sino con un par de cabezas, de cerebro, un cerebro claro, un par de neuronas y otros que realmente pues que no, que lo haga Dios, gente que prefiere que Dios ayude, Dios no va a ayudar. Si tú te arremangas y haces tu trabajo, puedes decir después que Dios te inspiró, no pasa nada, lo has hecho tú. Pero bueno, también lo he hecho yo, pero también he necesitado una cierta, llamémosle, inspiración, es decir... Claro, ahí está tu trabajo, tu trabajo, lo que hemos leído antes, de forma inspiradora, de forma concentrada en un ideal que no tiene nombre ni forma ni nada de nada, tú has perseverado y si te ha venido un poco de inspiración, la has ganado a pulso. Ese es el camino que hay. Es que Dios me inspiró, me parece muy bien. Cuando te salió a vida, es que Dios me habla en la cocina. Vale, Dios está hasta en los pucheros, claro, tú te concentras, darte su trabajo y evidentemente todo lo que te rodea es luz, no hay dualidad. La dualidad viene cuando uno se enfoca en el plexo solar. Pobre de mí, pobre de mí, ya vives en la dualidad. Ya separas. Claro. Venga, una última pregunta y cambiamos ya. ¿No? Gloria, no has preguntado nada. No, es verdad, estoy escuchando atentamente. Que estás en el Nirvana. Venga, una pregunta y bajamos presión. A nivel científico no se puede demostrar el alma. Antes has dicho que los científicos, a ver, la pregunta es, a nivel científico no se puede porque el alma es una experiencia propia y cómo, cómo... A ver, a ver, a ver, a ver, mira, te voy a decir una cosa. A mí me hace gracia que es que a nivel, no se puede decir la existencia del alma. Te voy a poner ejemplos de unos cuantos. Sí. El hombre este que se fue a la India, jesuita, Vicente Ferrer, ¿no? La Rigoberta Menchú. El señor este de Sudáfrica que hizo su trabajo, ¿verdad? Y muchísimos más que hay por ahí que han hecho su trabajo igualmente. Y que han salido de la cárcel con ganas de trabajar. Mira, en Gran Bretaña, en Irlanda, tanto el reverendo Ian Parsley como el jefe del Sinn Féin que sodiaban a muerte acabaron siendo amigos íntimos y acabaron con el ira. Sí, pero esto no se puede demostrar. A ver, por ejemplo, el que no se puede demostrar, el que no se puede demostrar. Por ejemplo, el etérico con la cámara escúchame, escúchame, ¿qué es lo que no se puede demostrar de estos ejemplos? Físicamente, a ver, te lo vuelvo a repetir. Si uno sale de la cárcel después de 29 años o 27 de torturas y de historias y sale con el corazón abierto, ¿tú crees que eso es un ejemplo claro de manifestación del alma o no? ¿Para mí sí? Pues para los demás también debería de ser. ¿Por qué valoramos la gente? ¿Por qué en este país en concreto, en España, se aplaude al que roba y al sinvergüenza de todos estos? ¿Por qué? Yo no lo he entendido nunca. Nunca. La gente que hace las cosas bien no es tenida en cuenta. Sin embargo, sale uno que ha defraudado millones, mira, es que sabe lo que hace. Venga, venga. Estamos hablando de la conciencia. Pero es que la conciencia está en estas cosas. No saques el término de la conciencia en la ansiante esotérica y la pongas en una urna con alcanfor. Tiene que ver con la vida diaria nuestra. Claro. Ya, pero mi pregunta era el tema científico, ¿no? Como que los científicos lo tienen que demostrar todo. Para mí, para mí, científicamente está demostrada la existencia del alma. Cuando me encuentro con esos comportamientos, esas actitudes, ¿que vamos a verla con un microscopio? No, lo vamos a ver a nivel etérico, que creo que ya existe y se verá pronto en los hospitales cuando se produzca una muerte, se verá como si fuera un campo energético que se desprende. Y esto ya creo que hay escáneres que lo sacan. Lo que pasa que el problema de la humanidad es que no se puede reconocer a nivel oficial que la muerte no existe como fin de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque cambiaría todo. Piensa que las religiones organizadas están basadas en el miedo y en castigos. Vamos a ver qué tontería. Sobre todo las tres grandes del libro. Las tres grandes del libro las que no hablan de la reencarnación pero las secciones esotéricas de ellas sí que hablan de la reencarnación. Con lo cual hay un discurso para el público y otro para una selecta minoría pero hay que trabajárselo. Nada más familia pues venga que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte que así sea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!